Hola amigos y amigas, mi nombre es Nathalie Vásquez, soy la directora y escritora de la nueva película de Catarsis Productions, Las pendejaces del destino. ¿Qué aprendiste sobre sobre Malena y qué experiencias te vas a llevar contigo? Ya sé lo que quiero, sé lo que quiero en mi vida y esta experiencia me cambió mucho. Siempre me pongo emocional y ahora mismo estoy pensando, pues mira, vamos a hablar, pero no llores porque hay mucho maquillaje aquí. Entonces me voy a tratar de concentrar, pero hablando seriamente, es tan difícil cambiar quién tú eres porque uno ya conoce la gente con quien uno anda, tus amigos, tus amantes, y ellos te conocen como esta persona. Y si un día uno decide, me estoy cambiando por dentro, pues no puede porque los relacionamientos te definen. ¿Esa es la palabra correcta? Definen. Definen. Un momento, tengo que decirte que español no es mi primer idioma y se mezclan las cosas. Ahora, continuando, uno no puede cambiarte, no se puede cambiar, pero como actor tenemos una excusa. Decimos para la gente, pues mira, yo estoy haciendo el papel de esta persona y tengo que entrarme en la vida interior, todo lo que piensan, lo que hacen. Y uno puede como tratar ropa diferente. Uno se puede poner un vestido de una persona bien diferente. Y cuando yo leí el papel de Malena, me amaba como ella era. No sé. Es algo que me pasa mucho. Cosa de actor, me imagino. Malena te tocó. Malena me tocó. Malena de actor, he. ¿¡權! Y yo, cómo se va a ver eso, fue una experiencia espiritual. Y yo tuve la excusa, sin juzgar, poder tratar cosas diferentes. Ya de por sí, antes de hacer esta película, yo ya estaba cambiando mucho en mi vida y no tenía como pero exploré y vi otra parte de de quien yo vi otra parte de quien yo soy y aprendí que que lloro mucho y además de eso que yo también puedo tener valor y yo también puedo tener no tengo que tener miedo no tengo que tener miedo yo puedo ser vulnerable y tener una fortaleza dentro de esa vulnerabilidad gracias Mojave tuvo el mismo problema con la palabra rota vulnerabilidad español para mí vulnera vulnerabilidad y refrigerador esas dos palabras vulnerabilidad entonces encontrar una fuerza en la vulnerabilidad y tener el coraje de seguir lo que dice su corazón bueno amigos y amigas aquí la tienen una de las actrices principales de las pendejaces del destino ilia del mar muchas gracias ilia por estar con nosotros síganos en nuestra página de facebook facebook.com las pendejaces del destino gracias danos un like y pues ahí verán un par de cositas fotos behind the scenes y muchas cositas más gracias y y y y